Revista coleccionable El Doctor en Casa de septiembre número 40 con los mejores 60 consejos sobre el primer año de su bebé y un especial sobre cómo cuidar el corazón. Como siempre, el catálogo de compras y regalos La Vidriera con un especial de vestidos de fiesta. Además, cómo tener una casa anti alergias, cómo saber el estado de las hormonas, consejos para adelgazar si tiene hipotiroidismo, cómo controlar el ácido úrico alto, padres al día, hasta qué punto exigir buenas calificaciones, y todos los consejos médicos del programa El Doctor en Casa TV. Y mucho, mucho más. El Doctor en Casa. Todos los días en tu vida. Cada mes en tu kiosco. El Doctor en Casa TV.